El video especial es estar en Coachella y les voy a mostrar algo bien especial Aquí al lado de nosotros están los J.A. Sayer, ellos son los J.A. Sayer Acaban de bajar del escenario, tocaron en Bienal Y esto básicamente es el lugar en el cual se presentan los artistas Este es el stage por detrás, el Mojave Quiero mostrarles básicamente como se alista una banda Miren, ahí están los Rida Riot alistándose para ingresar Ya llegaba el momento de hacer la primera reflexión de lo que hemos visto en el primer día Hoy es 16 de abril y hemos visto las siguientes bandas Primero nos encontramos, uy, esto está con unas gafas bien especial Con la agrupación Baroness Tuvimos la oportunidad, bueno, antes de ver a Jets Overhead Baroness con una fuerza impresionante, una gran agrupación Asimismo tuvimos la oportunidad de ver a Stalled as Lions Una agrupación también muy importante con un sonido que me recordó mucho a los inicios de Plasivo Tuvimos la oportunidad de ver algo del furor de Slight Bells Por supuesto nos encontramos con los Abbott Brothers Un sonido también especial, importante El sonido de los Abbott Brothers muy folk Algo de Calle 13 con sabor de Latinoamérica para el mundo Esto es como todo el lugar, miren, yo quiero que vean a Iván García ahí juiciosito Todo lo que ocurre aquí en este stage Posteriormente tuvimos la oportunidad de ver el segundo acto que más me ha gustado del día de hoy Que ha sido el de Jea Sayer Parece que tanto Baroness como Jea Sayer, y voy a regresar donde están ellos Aquí están los integrantes de Jea Sayer Luego los de Jea Sayer y los de los amigos de Baroness Son lo mejor que hemos escuchado en la tarde de hoy Así de sencillo, salva tu mundo Coachela USA, Radiónica